El Parque Residencial de Europa Así que definimos cómo es el camino a seguir, ejecutamos de inmediato algunas acciones para poder avanzar y también revisamos de qué forma terminar también con algunos pequeños rezagos de tomas de terrenos que van quedando al final de esta querida villa del sector de Barrio Norte de Concepción.